Reunión extraordinaria de la OTAN y Rusia en Bruselas para hablar de la crisis en Ucrania. Las posturas siguen muy alejadas y Moscú continúa defendiendo que está protegiendo los intereses de la población rusa en el país. La OTAN dice que viola los compromisos internacionales. Para la OTAN es una cuestión de estrategia a largo plazo, dice este experto del Fondo Marshall Alemán de Estados Unidos. La OTAN debería reconsiderar sus relaciones con Rusia y en cuanto a la percepción de Occidente y la percepción de la alianza, se ha hecho mucho daño. Los embajadores de la OTAN ya han condenado la acción militar rusa en Ucrania y su apoyo a la integridad territorial del país, al mismo tiempo que han pedido diálogo para que la situación se solucione de forma pacífica. La OTAN intenta dialogar con Rusia para reducir la tensión con Ucrania, pero si este intento fracasa, Rusia se enfrenta a la amenaza de sanciones internacionales. Todo esto se discutirá aquí, en la reunión de los líderes europeos que se celebra este jueves. Líder de la OTAN, André Biketov, Euronews, Brusel.